Queridos hermanos, hermanas, iniciamos una nueva semana, maravilloso momento para estar siempre unidos en el Señor. Nos dice un bello himno cristiano de la liturgia. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa ni medida. Pues sigamos ansiando al Señor, queriendo estar con Él. Y por eso hoy domingo vamos a estar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y por eso hoy domingo te regalamos el Evangelio de la Eucaristía, que es de amplísima significación. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 38 a 42. Cuando iban de camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María. María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Marta, en cambio, andaba ocupada en el trajín del servicio, hasta que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, fíjate que mi hermana me dejó sirviendo sola. Marta, dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te afanas y preocupas por demasiadas cosas, cuando solo una es necesaria. María escogió la parte mejor y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguna vez declaraba el gran Beethoven, aquel hombre que a los 20 años quedó sordo, y le preguntaban cómo hacía para crear esas grandes sinfonías que él había creado, que estaba haciendo. Y contestó, es que el silencio es la gran cátedra de la sabiduría y del buen obrar. El silencio es una grata compañía. Por eso, en el Evangelio de hoy, si tú hurgas un poco en el fondo, quiere decir lo mismo. Es lo que le dice Jesús a Marta. Fíjate que Jesús no le está reprochando a Marta, el que esté trabajando, sino que le está diciendo que no reproche a María, que está allí sentada, escuchándola, que está allí en silencio, captando su hermoso mensaje. Esto quiere decir, entonces, que el Señor nos invita a que estemos activos como Marta. Claro que hay que estarlo. Pero nos invita a que todo eso sea fruto del silencio. Y el silencio más grato es la oración. Es cuando tú, en el silencio, oras al Señor. Ahí se están gestando tus mejores actos, tus mejores dichos, tus mejores actuaciones. Por eso, la oración personal, la oración silenciosa, es tan necesaria. Por eso, el yo ponerme como discípulo a los pies de Jesús, para escuchar lo que me hable en su palabra, es una fuente grande de buen obrar, de sabiduría, ¿no crees? Por eso, gracias. Gracias por escuchar al Señor en su santa palabra. Te pareces a María. Pero no olvides que ese silencio te debe llevar a servir también a aquellos que están contigo. No de pronto reprochando o reclamando como Marta, sino actuando con ese amor grande que debes tener en todo momento y que te enseñará el silencio y la oración. Que te bendiga el Señor en esta nueva semana, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.